La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marzo del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 14 de octubre, jueves de la vigésimo octava semana del Tiempo Ordinario. Ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida. Oramos por los difuntos Milagros Casado, Mercedes Agustín Agüero, Caridad Elizardo, Diácono Antonio Vargas, Diácono José Santos Magallanes, Sara Morales, José Ortega León, José Manuel Rosado, Isabel María Zavala, Rosita de Vandelholz y Eustaquio Reyes. Para presidir esta Eucaristía, está con nosotros hoy el Padre Keiter de Jesús Luciano y le acompañará el diácono Rafael Martínez, de pie por favor, para iniciar la celebración eucarística. Esta fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús. En este jueves también oramos por las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, la caridad de parte de Dios, Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos necesitados de la misericordia de Dios e invoquémosla con esperanza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De los hombres que te siguen, que te siguen, Cristo ten piedad, de los pobres y los humildes, de los humildes. Perdónanos, Señor, y tu perdón nos salvará. Perdónanos, Señor, y tu perdón nos salvará. Oremos. Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga testigos valientes y humildes de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre para mostrar su justicia pasando por harto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles. Sí, es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca alabanzas al Señor. Nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son las fuentes del amor. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca alabanzas al Señor. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son las fuentes del amor. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra mente repita con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres Así son testigo de lo que hicieron sus padres y lo aprueban Porque ellos lo mataron y ustedes les edifican mausoleos Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles Algunos de ellos lo matarán y perseguirán Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas Derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que pereció entre el altar y el santuario Si le digo Se le pedirá cuenta a esta generación Hay de ustedes maestro de la ley Que le han aprobado y se han apoderado de la llave de la ciencia Ustedes no han entrado Y a lo que intentaban entrar Se lo han prohibido Al salir de allí Los escribas y fariseos Empezaron a acosarlo Implicándole Implacablemente Y a tirarle de la lengua Con muchas preguntas casquiosas Tendiéndole trampas Para cazarlo Con algunas palabras De su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos seguimos meditando estos ais de Jesús Que son también una llamada a cada uno de nosotros Y una prolongación de la liturgia del domingo De esta liturgia del joven rico Es la tentación de querer creer nosotros Que con hacer cosas Vamos a contentar a Dios La primera lectura San Pablo deja muy claro Que es desde la fe Que se puede vivir el encuentro con el Señor No es por la acumulación de obras Bien hechas O hacer muchos eventos Muchas cosas Y decir Ah yo estoy haciendo la obra de Dios Pero que me lleva a mi hacer esta obra de Dios Tengo que reconocer que es desde la fe Los fariseos Los escribas Entendían que haciendo grandes mausoleos Haciendo bonitas edificaciones Iban a tapar sus mentiras Iban a tapar Que no tenían fe al final Vivían de la apariencia de una ley Vivían para sobreguardar una tradición y una ley Pero no habían entrado en esta fe Incluso viene Jesús Que le interpela Que le llama la atención Que quiere ofrecer Un espacio de meditación De sus acciones Y están resentidos Y además Se oponen a hacer esa meditación Salen de aquel lugar Buscando como agarrar a Jesús Para tenerles trampas No salen para meditar Para pensar Que hemos hecho Como estoy viviendo mi fe Que es lo que me está diciendo Jesús Que es lo que me está interpelando Y es la tentación De la que nosotros También hoy cristianos Podemos vivir Vivir nuestra fe Y nuestra vida cotidiana Sin detenernos a meditar Continuamente la iglesia Nos propone cada día La vida de los santos Lecturas hermosas Como la que hemos escuchado hoy Testimonios valiosos Que nos deslumbran Y incluso nos asombramos Pero no salimos de ahí Queda en nosotros Muchas veces La actitud Del joven del evangelio Vuelvo a recordar Damos media vuelta Y nos vamos Porque nos sentimos cómodos Con lo que nos hemos creado Y cuando viene la palabra Que quiere desinstalarnos De lo que nos hemos creado Para hacernos santos Entonces Damos media vuelta Y prefiero No yo me exijo Mi mausoleo Sigo con mi estructura Esto me da seguridad Un poco Lo que Pablo Está criticando Las obras Le daban seguridad Al pueblo Se sentían seguros Ya yo cumplo Los mandamientos Yo cumplo la ley Pero la ley Tiene que llevarme A un encuentro Con el Señor Si no lo cumple La ley Y las obras Son obsoletas No importa La obra grande Que podamos tener Si al final Están vacías De la fe Si al final No me conducen A Jesús Y mire que tenemos Ese peligro Hasta dentro De la iglesia De hacer grandes cosas Y creer que esas cosas Nos están llevando A Jesús Cuando me están llevando A mí mismo A mi yo A mi ego A mi persona Y no conducen A Jesús Preguntémonos hoy ¿Cómo estoy yo Viviendo mi fe? Estos Aís de Jesús ¿Qué me están Diciendo a mí? Me están Interpelando Soy yo De los que quiero Vivir la fe Desde las fachadas De los mausoleos Que se ven Bonitos Recuerden La expresión También de Jesús A los mismos fariseos Son como sepulcro Brancliados Que por fuera Se ven hermosos Pero cuando se entra Están llenos De podredumbre Hoy Lamentablemente Vivimos de la imagen Las redes sociales Los medios De comunicación Crean una imagen Pero muchas veces Esta imagen No se compagina Con la realidad El cristiano No puede vivir De la imagen El cristiano No puede vivir De una postalita Que se presente El cristiano Tiene que verse Como es Y aquí me llega La expresión Y con esto concluyo Y le dejo Para meditar Del beato Carlos Acurtis Nacemos Originales Pero muchos Morimos Como copias Porque andamos Buscando una imagen Que no es la de Jesús Que mantiene Nuestra originalidad Y el sentido De nuestra vida Que el Señor Nos ayude hoy A no vivir De mausoleos Ni de figuras E imágenes Sino a vivir Del encuentro Con él Desde la fe Y desde el encuentro Con el hermano Amén Hermanos Dios nos Hace acepción De personas Y a todos Nos ha justificado Por la gracia Que Jesucristo Nos mereció Por eso Sintiéndonos Familia de Dios Supliquemos Diciendo Padre Escucha Y ten piedad Padre Escucha Y ten piedad Para que la gracia Salvadora De Dios Sensibilice A los cristianos Para ver Que dice El Espíritu A la iglesia En el aquí Y ahora De nuestra historia Roguemos Al Señor Padre Escucha Y ten piedad Para que los que presiden El pueblo De Dios Vivan Identificados Con Jesucristo El supremo Pastor Congreen a todos En la unidad Y promuevan En el mundo La justicia Y la paz Roguemos Al Señor Padre Escucha Y ten piedad Para que los apóstoles Y profetas De nuestro tiempo Y los que arriesgan Su vida Por el Evangelio Experimenten La cercanía Del Señor Y no se desanimen En la hora De la prueba Roguemos Al Señor Padre Escucha Y ten piedad Padre Escucha Y ten piedad Mira la súplica De tus hijos La que están En nuestros corazones Recíbelas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga Dorada Por el sol Un racimo Que corta El viñador Se convierte En ahora En pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con amor Dios Nos hace Eucaristía En el amor Como granos Que han hecho El mismo pan Como notas Que tejen Un cantar Como gotas De agua Que se funden En el mar Los cristianos Formarán Un mismo pan A la mesa De Dios Se sentará Como hijo Su pan Comulgarán Una misma Esperanza Caminando Cantarán Y en la vida Como hermanos Se amará Una misma Esperanza Caminando Cantarán Y en la vida Como hermanos Se amará Oren Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Acepta Señor Las oraciones Y ofrendas De tu pueblo Y haz que los Dispensadores De tus misterios Sean cada vez Más numerosos Y perseveren Siempre en tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú eres el Dios Vivo y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y les da Tu espíritu Para que sea Artífice de justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Aclamemos el misterio de la fe Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Señor Alimentados Con el pan De la mesa Celestial Te pedimos Que por este Sacramento De amor Germinen Las semillas Que esparces Generosamente En el campo De tu iglesia De manera Que sean Cada vez Más numerosos Los que elijan El camino De servirte En los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Estamos llegando A la parte final De la Eucaristía Y queremos saludar A todos los que nos siguen A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Tele Vida Y nuestro canal De YouTube Tele Vida También queremos Agradecer Las personas Presentes Aquí En el estudio A Camelia José En la parte De la proclamación De la palabra A Wilson En la animación Musical Al diácono Rafael Martínez Que viene De la parroquia Asunción De Nuestra Señora Y Por supuesto Al padre Keitel De Jesús Luciano De la parroquia San Juan Bautista De Mata San Juan La zona De Higüero Saludo A toda esa Feligresía Gracias por aceptar Nuestra invitación Gracias a ustedes Por la invitación El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y le acompañe Siempre Amén Con alegría Y gozo Pueden ir en paz Demos gracias A Dios A edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia Del Señor Hermano Ven ayúdame Hermana Ven ayúdame A edificar la iglesia Del Señor Tú eres la iglesia Yo soy la iglesia Somos la iglesia Del Señor Hermano La arquidiócesis De Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa